Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 3 de abril de 2016 y quiero ofrecer mi opinión sobre Jean Paul Sartre, la libertad y la ciencia. Una pregunta que ocasionalmente yo me echo es, ¿cómo la filosofía francesa pasó de la lucidez de Diderot, Voltaire y los ilustrados al oscurantismo de gente como Derrida, Deluso, los postmodernos? Bueno, en mi libro El postmodernismo vallatimo yo exploro cómo pudo haberse dado ese proceso. Pero a decir verdad, no exploré suficientemente aquello que ahora yo considero que es una fase intermedia entre la lucidez de la ilustración y el oscurantismo postmoderno. Y esa fase intermedia es el existencialismo francés, en especial la obra de Jean Paul Sartre. Sartre no es como los postmodernos o como Heidegger. En algunos libros, aunque no en todos, Sartre se hace entender bastante bien. Y bueno, dadas sus dotes dramatúrgicas, la expresión de sus ideas en obras de teatro, pues la verdad es que aclara lo que en ocasiones es una prosa un poco impenetrable. Bueno, yo diría que en esto Sartre se parece bastante a los ilustrados. Pero Sartre también inauguró una tendencia filosófica que, si bien no era propiamente contraria a la ciencia, sí pecaba de ignorar la información científica. Y bueno, en esto yo sí diría que Sartre se parece a los postmodernos. Incluso se parecía aún más a los postmodernos en el cultivo de su imagen, ustedes saben, con la pipa y los lentes y todo aquello, como si la filosofía fuese un show mediático. Pero bueno, en fin. Sartre era ateo y de izquierdas, y eso fundamentó su extenso activismo político. Pero Sartre también defendía posturas que no solamente son muy contrarias a lo que nos informa la ciencia, sino que incluso no parecen ser muy consistentes con la visión atea del mundo, ni tampoco con el entendimiento izquierdista de la sociedad. El tema principal de la obra de la cumbre de Sartre, que se llama El ser y la nada, es la libertad. De hecho, eventualmente Sartre haría célebre el eslogan existencialista que dice El hombre está condenado a ser libre. Sartre llamó a su filosofía el existencialismo, porque ésta postulaba que la existencia antecede a la esencia. Bueno, vale preguntarse, ¿qué quería decir Sartre con esto? Bueno, con esto Sartre quería decir que el hombre no tiene impuesta una condición, o una serie de características esenciales. El hombre mismo puede decidir qué hacer o qué ser. Sartre reconocía que puede haber algunas limitantes previas, y él llamó a estas limitantes las facticidades. Pero según Sartre esto de ningún modo erosiona nuestra libertad para elegir. Esto es una condena, en el sentido de que en tanto somos libres, pues a diferencia de otras cosas, tenemos la responsabilidad de elegir. A los entes que no son libres de elegir, Sartre los llamó ser en sí. Y a los entes que sí somos libres de elegir, como los seres humanos, pues Sartre nos llama a nosotros ser para sí. Bueno, esto es una jerga un poco afín al oscurantismo postmoderno, pero en fin, dejémoslo pasar. Y en todo caso, como bien saben los psicólogos, pues las elecciones pueden generar mucha angustia, y de ahí que la libertad es una condena. Sartre dice que hay alguna gente que trata de huir de esta libertad. En la jerga de Sartre, esta gente tiene mala fe. Sartre ofrece un célebre ejemplo de esto en El Ser y la Nada. Él pone el ejemplo de un mesonero en un café, que no vive auténticamente su libertad, sino que se aliena en su rol de mesonero, y asume que no tiene la libertad de decidir si es mesonero o no. Otro ejemplo que coloca Sartre. Por ejemplo, una muchacha deja que su novio le toque la mano, pero ella huye de la decisión de precisar si continuar con la actividad sexual, o evitar que le agarre la mano. La muchacha tiene mala fe al no sincerarse consigo mismo y sobre las intenciones de su novio, y además de la necesidad de decidir a partir de la libertad. Estas observaciones de Sartre son interesantes, la verdad es. Y en efecto, muchos mesoneros se robotizan en sus trabajos, y muchas muchachas se autoengañan en los avances sexuales de sus novios. Pero a mí me parece que Sartre defiende dogmáticamente la libertad, y en esto la verdad es que la ciencia no le da la razón. La visión científica y atea del mundo es materialista. Bajo esta visión, el alma no existe. Pero si el alma no existe, entonces tenemos que admitir que nuestra mente en realidad es o bien idéntica, o al menos un epifenómeno de nuestra actividad cerebral. Y el cerebro, en tanto es una sustancia material, pues está sujeto a las leyes causales del universo que rigen la materia. En este sentido, nuestra conducta está determinada causalmente. Y de hecho, hay muchas confirmaciones empíricas de esto en laboratorios. En los famosos estudios de Benjamin Libet, pues quedó documentado que la actividad neuronal para mover la mano antecede a la decisión consciente de hacerlo. Algunos filósofos, los llamados compatibilistas, postulan que esto no elimina la libertad, porque es que hay que entender libertad como ausencia de coerción externa. Si una conducta es causalmente determinada, pero no hay una coerción externa directa, bueno, eso puede considerarse libre. Pero no es esto lo que postula Sartre. A juicio de Sartre, el hombre es libre, no en el sentido compatibilista, sino en el sentido de que no está causalmente determinado. Más o menos como los postmodernos, pues Sartre no tenía ningún interés en lo que dictaran los datos científicos. Él partía del dogma existencialista, y bueno, si los hechos contradecían su teoría, pues tanto peor para los hechos. Además, Sartre seguramente habría dicho que esos filósofos y científicos que postulan el determinismo causal de nuestra conducta tienen mala fe, porque es que formulan argumentos para hacernos escapar de nuestra libertad de elegir. Pero, francamente, eso no es ninguna mala fe. Es sencillamente lo que los datos científicos dictan, y lo que implica una visión materialista y atea del mundo, la que supuestamente Sartre defendía, pero ya vemos que hay alguna incoherencia ahí. Hay otra cosa. Sartre hizo renombre con su compromiso izquierdista. Pero, si bien las ideas de Sartre en el ser y la nada no son propiamente anti-izquierdistas, la verdad es que algunas de estas ideas podrían ser muy fácilmente empleadas por gente muy derechista. Esa idea de que somos libres y que no estamos limitados se ha venido a convertir en punta de lanza de la industria de libros y charlas motivacionales que tanto ha permeado la ideología del capitalismo avanzado. En el mundo de los negocios, pues, prospere esta idea de que el pobre es pobre porque él decidió ser pobre. El pobre tuvo la libertad de decidir ser rico, pero no. Él prefirió seguir con su conducta que le impide salir de la pobreza. En esa ideología, pues, cada quien tiene lo que se merece porque cada quien ha tomado libremente sus decisiones. En esta ideología, las limitaciones sociales, económicas o culturales, la verdad es que no son significativas. Lo significativo son las decisiones. También en el mundo de los negocios y la motivación, pues, prospera la idea de que es hora de quejarse, de dejar de quejarse y de decidir por cuenta propia si vamos a ser empresarios o si vamos a ser barrenderos. Según esta ideología, basta de darles vueltas al asunto. Llegó la hora de actuar. Genera angustia, sí, pero tenemos que hacerlo. De hecho, just do it, como reza esa publicidad de Nike. Y vamos a estar claros, qué mayor símbolo del capitalismo transnacional que Nike. A pesar de que Sartre, en su obra posterior, trató de desligarse un poco de esa idea de que el hombre no tiene limitantes. Esa es la idea central de su pensamiento. Irónicamente, todas estas ideas que prosperan en el mundo de los negocios, o este lema, just do it, pues, todo eso tiene un gran sabor sartiano.